En el Royal College of Music estudia Álvaro su segundo año de piano. Hoy un día será director de orquesta. Hola Álvaro. Hola, soy Sergio. De nada tú no mires, perdona que te interrumpamos. No me pasa nada. ¿Qué estabas tocando? Estaba tocando en la primera hora de Chopin. Estamos en el Royal College of Music. Es uno de los mejores sitios del mundo. Bachelor of Music sería el título de tu programa. Sí, es más o menos el equivalente a un grado superior en España. Me metieron a los cinco años en piano. La verdad es que yo no fui capaz de elegir el instrumento. Es un instrumento completísimo. Es uno de los pocos instrumentos que se deja tocar solo. Es el trozo de mueble con el que pasamos más de seis o siete horas al día. Este en concreto es un piano stangue, un stangue Iber. Y es una de las mejores marcas de pianos. Lo que me imagino que no habrá sido nada fácil sería acceder a un grado como este. Es presentarse. Es presentarse. Luego, sobre todo en música, uno tiene sus días buenos, sus días malos. Este afecta mucho la concentración y todo ese tipo de cosas. El día de mi audición, tuve un día bueno. Una de las cosas que me chocó en la residencia de estudiantes teníamos futbolín. Y un par de veces mi compañero de equipo adversario era Alexander Romanowski. Premio Busoni a los 17 años. ¿Te acuerdas la primera vez que cogiste un piano? Me acuerdo del primer piano que tuve, que fue un teclado Casio. Esto es un lujo. Es la sala de conciertos más grande, donde se hacen todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Es donde suceden los eventos más importantes. Hay becas y ayudas, pero es una carrera que cuesta. Es relativamente fácil encontrar el dinero, pero lo tienes que encontrar. Irte con un profesor a dar una clase normalmente, bueno, pues depende de la calidad del profesor, son entre 100 y 300 euros la hora y son actividades necesarias. En Inglaterra se crean más melómanos y por tanto se crean más músicos por necesidad. Bueno, pues aquí tenemos al Royal Albert Hall, ¿no? Sí. Un teatro con bastante solera, más de 100 años. Lo prepararon acústicamente solo en el 2005 y todavía se sigue jugando a tenis dentro, por difícil que parezca de creer. Lo tenemos enfrente del Royal College of Music. ¿Te imaginas tocando aquí dentro? Ah, no. Este, no, está difícil la cosa, está difícil. Uno lo intenta. Dice que uno sueña alto para llegar un poquito menos. Y ahora que acabamos de salir de la escuela, os voy a llevar a la tienda de bocadillos que tenemos detrás y luego nos iremos a comernos a Hightpack. ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto nos ha costado lo que has pedido? 5,40 euros. Por dos baguettes y dos refrescos. Está bastante bien. Desde aquí venimos de tantos estudiantes que la tienda en sí ha patrocinado el folleto de la sociedad de estudiantes del college. Álvaro, ¿qué da estudiar fuera? Te da un conocimiento de culturas, una apertura de mente, otra perspectiva de lo que son las cosas. Algo que no es nuevo para ti porque con 16 años ya te fuiste fuera de casa. Lo de colegios del Mundo Unido es algo que recomiendo a todo el mundo. Son dos años que cambian la vida. Yo compartí habitación con un kosovar y la guerra y la dura realidad de los Balcanes se hacía muchísimo más real cuando alguien que la había pasado te hablaba de ello. Mi aspiración profesional es dirección de orquesta en Orquestas Jóvenes Internacionales con la intención no solo de hacer música de estándares y calidad altas, sino también de unir culturas, de empezar a enriquecernos en la diversidad en vez de odiarla. ¿Compaginas los estudios con alguna clase de trabajo? Este año los voy a compaginar con el trabajo de acomodador en el college. Te da la oportunidad de sentarte y estudiar mientras te pagan. ¿Cuánto puede costar un año más o menos en el Royal College? Entre las 10.000 y las 15.000 libras al año. Aquí es alrededor de 10 veces más de lo que cuesta en el conservatorio español. Pues esto es oficialmente el monumento más horroroso de Londres. Como veis está todo cubierto en pan de oro, las vejas son fucsias, es un memorial al príncipe consorte Alberto, puro estilo victoriano. ¿Volverías a España? Hasta el 2012 tengo que estar aquí. Cuando se vuelve a casa pues evidentemente se lo pasa bien, uno disfruta que sus padres les cuiden en vez de tener que cocinarse pasta. Que esto es la caja de mamá. Así que bueno, ábrela a ver qué te encuentras dentro. No está nada mal. Libro de cocina, disco de música española y delantal. Cocina de temporada para inexpertos. Una carta de mi madre. Le pedí que me enseñara algunas salsas y algunos guisos y no tuvimos tiempo. Entonces me manda el libro de cocina. Y me manda lo del disco para que no me intoxique de clásica. Un beso, un beso muy fuerte. Os quiero y os echo de menos. Bueno pues nada, con libro y delantal a preparar algo esta noche en casa. A preparar algo esta noche. Bueno, bueno, ahora tenemos que hacer un pequeño parón, ¿no? Aquí en el Banco de la Reina. Sí, en el Banco Kuts. Ha sido uno de los patrocinadores del proyecto donde he ido este verano. Me he ido de voluntario a India. Y he estado allí durante dos meses, julio y agosto. Enseñando piano. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos de verte! Ellos fueron los responsables de arreglar todos los viajes, el alojamiento, las comidas, toda la cuestión logística. Estamos entusiasmados con la experiencia y deseando repetirla. O que otros la repitan. Pues vamos a empezar por un poquillo de fruta. Sobre todo para tranquilizar a mi madre. Oye, ¿cómo está aquí el nivel de vida? Pues hombre, hay opciones baratas y opciones menos baratas. Morrisons es una de las baratas. ¿Compras a diario o semanalmente? Normalmente semanalmente. ¿Sueles estar en falta algún ingrediente que en España tienes y aquí no? Aceite de oliva. Un buen aceite de oliva. Aquí normalmente el aceite es de petróleo. A eso también se acostumbra uno. ¿Más o menos con qué presupuesto te mueves? Entre las 20 y 40 libras para toda la casa. Pues nada, uno de los productos típicos de por aquí, las judías en salsa de tomate. Normalmente la gente la toma para desayunar, que es como, bueno, pues un poquito eso, desayunar fabada. Vinito para la cena. ¿Cómo está el tema del alcohol aquí en Londres? La gente bebe, la gente bebe. Vamos a ver cómo queda con la pasta. ¿Cuánto vale esa botella? Pues 5,89. ¿Y la cena de hoy por cuánto nos ha salido? Pues por unas 20 libras. Con dos tartas, un vino, queso rallado y mozarela. ¿Y ya hemos llegado a tu casa? Sí, estamos en zona 3 de metro. Nuestro querido 64 Princess Avenue. ¿Con quién compartes piso? Pues con dos compañeros del college y con el hermano de uno de ellos. ¿Para que todos músicos? Todos músicos, sí. ¿Tenéis a los vecinos contentos, entonces? Tenemos el estudio estipulado en el contrato. Para, por si se quejan, es problema de los caseros. ¡Hey, Emil! ¿Cómo estás? Es uno de mis compañeros de piso, es Emil Duncan. ¡Hola! ¿Cuánto vale al crear un piano? Son 1.200 libras que incluyen el transporte, el alquiler durante un año y también el alquiler del asiento. El asiento es importante, es importante regular la altura y todo ese tipo de cosas porque puede, uno, influir el sonido y, dos, pues, influir en todo el tema de la espalda. La moqueta, un clásico, ¿no? Sí, la moqueta la aguanto poco. Es una cuestión que tienen todas las casas de Inglaterra y que se llena de polvo y de porquería bastante fácilmente. Y esta es mi habitación, mi querido Zulo. Básicamente tenéis que entrar como fichas de ajedrez, moviéndose uno a uno. Por lo demás vivo aquí. ¿Cuánto pagas por esta habitación? 450 libras al mes, que es precio bastante Londres. Oye, Álvaro, ¿cómo te apañas con las tareas del hogar? Pues, bueno, evidentemente la colada, pues, con frecuencia casi semanal o dos veces por semana. Y nada, el resto hacemos turnos. Y este es el retrete sin ducha. Aquí lo tenemos, un metro cuadrado. Y aquí tenemos el retrete, pues, ya con ducha y con su lavabo y tal. Y de esto tenemos historietas. Porque los anteriores inquilinos fueron bastante poco diligentes en informar de las averías de la casa. Y una de las averías que teníamos en casa tenía que ver con esa maquinita que tenéis ahí debajo. Que es un triturador de excrementos. Entonces, no solo tenemos una máquina que no sirve para nada, sino también un desagüe que nos lo devuelve. Y todavía no lo han reparado. Entonces, todo lo que entra por aquí, sale por aquí. En un estado totalmente macerado y, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues, lo dicho, voy a intentar hacer una pasta carbonara y una ensalada caprese. Los tomates los ha cortado Emil. La carbonara es una salsa de huevos, bacon, pimienta y sal. Y es bastante fácil de hacer. Cocina de estudiantes, barata. ¿De qué soléis hablar entre vosotros? Como somos todos de partes distintas, hay, pues eso, conversaciones interesantes sobre todo lo que son temas culturales o políticos y tal. ¡Salud! 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 Y ahora nos vamos a un barecito en Charing Cross. Esta es una de las zonas de Londres de noche. La otra zona donde hay bastante movida es en el Soho. Después de haber cenado, salen de casa y, bueno, normalmente los encuentros son a las 10. ¡Uy, buenas! ¿Qué tal? ¡Hola! Ella es Aiko y ella es Sirene. Son dos compañeras del tercer año de la universidad. ¿Y española? Sí. También estudiante. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo estudio violín aquí en Londres. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues llevo dos años. Fue mi tercer año. Bueno, New Players Theater. Sí. ¿Entramos? ¡Entramos! ¿Qué habéis pedido, Álvaro? Pues yo me pido mi típico gin tonic. Irene se ha pedido una pinta de cerveza, ha coído por un zumo y es mi el Diego, la cola. Ahora, ¿cuánto cuesta un gin tonic, por ejemplo? Alrededor de cuatro libras. ¿Y la cerveza que está bebiendo Irene? Pues yo creo que son tres libras y media, más o menos. Si lo comparamos con España, traducirlo de libras a euros directamente, o sea, de uno a uno, lo cual hace Londres un poquillo más caro. Oye, chicos, ¿estando aquí uno echado en falta la noche española, la fiesta española? Sí, yo diría que sí. Aquí todo es más light, por así decirlo. La gente sale antes y se recoge antes. Aquí no es en plan hasta las cinco o las seis de la mañana como en España. Yo no soy muy fan de discoteca. Yo tampoco he ido a la discoteca, pero... Este, entre otras cosas, porque... Las hay macro, por lo que yo tengo... Que son enormes y es a saco. Y luego te hacen pagar 20 libras a la entrada, entonces ya se escapa un poquito de nuestros fondos. La noche las milencias, sí. Álvaro, nosotros nos vamos, os dejamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísima suerte. Con todo, ¿vale? Suerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Goodbye.